Luego de exponer ante las autoridades el problema que representa el vivir en un área que constantemente se está hundiendo, los vecinos de la 23 avenida exigieron a las autoridades reacción, pues según señalaron, nadie hace nada para apoyarlos. La verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta positiva del alcalde, ni de Conred, ni de drenajes, nada. Es más, cada día se está agudizando más este problema, hay personas que no respetan con su vehículo, y si ustedes, los invitamos nuevamente que vayan a ver, las casas se están dañando cada día más, y hoy que veníamos que supuestamente estábamos en punto de acta, porque aquí como pueden ver está firmado por el señor alcalde, donde se recibió la petición nuestra, pues se nos negó el derecho de entrar, y al contrario, la gente pidió más refuerzos como que fuéramos delincuentes o ladrones. No venimos a ofender, simplemente venimos a pedirle el apoyo necesario, lo que necesitamos como ciudadanos, como personas conscientes de que nos apoyen, que nos ayuden en la reparación de los daños, que se detecte realmente dónde está esto, para que nosotros estemos tranquilos, tanto vecinos como corporación municipal, para que ya no molestemos. Es un promedio de unas 69 familias, 10 casas afectadas, un área aproximada de unos 8 mil metros cuadrados, es lo que está afectando ahorita. Ahorita vemos más o menos cabezas de familia, unas 40 personas. Ah, bueno, nosotros realmente ahorita lo que sí deseamos ante todo, pues es una respuesta positiva de nuestra corporación municipal, porque como principio, pues ellos son la cabeza de nuestro departamento y tienen que velar por el bienestar de todos los vecinos. Al respecto, consultamos al alcalde de la ciudad, quien dijo que ya se dialogó con los altos mandos del país para gestionar el apoyo con estudios del problema. Le hablé al señor presidente de la República del caso de ellos, y dijo el presidente que nos va a estar apoyando, lo único que estamos esperando es el informe del geólogo. El día de mañana voy a estar yo viendo el lugar y esperamos que pueda venir el encargado que habían manifestado para hacer los estudios y van a tener todo el apoyo de la municipalidad. Esperando, porque no podemos entrar a rellenar, por ejemplo, si nos dicen que es una falla geológica. Luego de lo que se resuelva, pues ya miraremos cómo hacer, pero sí vamos a entrarle a invertir y apoyar en ese sector.